El gobierno municipal de Taxco que encabeza el licenciado Omar Jalil Flores Majul, en coordinación de la Secretaría de Salud, realiza las verificaciones sanitarias de alimentos para evitar que la sociedad tasqueña ingiera alimentos en mal estado contaminados por bacterias o parásitos, que son la principal causa que provoca la diarrea y que esta enfermedad ha disminuido en los últimos meses. Por ello, las personas que ofrecen el servicio de venta de comida deben portar un mandil blanco. Las personas que están directamente con los alimentos no deben recibir el dinero, así como no utilizar pendientes y anillos para una mayor higiene. Dentro de la Secretaría de los Servicios Municipales de Salud hay dos rubros importantes, que son la revisión de manejadores de alimentos. Quiero reportar que durante este año hemos realizado 5.552 verificaciones, con lo cual estamos asegurando que estos manipuladores tengan su certificado médico. ¿Qué avala el certificado médico? Avala que no tengan tifoidea, que no tengan parásitos que puedan ser transmitidos a todos los clientes. Quiero decirles que secundariamente a esto han bajado las diarreas en tiempos de calor. Y bueno, creo que hemos hecho un trabajo arduo, que no se hacía en años, mas sin embargo estamos contando ya con la participación de todos los expendedores de alimentos y bebidas. Se hacen acreedores a percibimientos de multas, también se hacen acreedores a que se cierren los locales junto con reglamentos, hacemos operativos seguidos y estamos al pendiente de que ellos estén al parejo con sus certificados médicos, con sus permisos ambientales de salud. Hay especificaciones dentro del certificado médico que es que tienen que usar cubrepelo, tienen que usar mandil blanco para asegurar la limpieza, no tienen que tener joyas ni en orejas, en manos y sobre todo tener el local limpio, pintado, libre de tóxicos, porque también revisamos que no hayan elementos que en un momento dado puedan contaminar el local. Así tú verás que ya toda la zona urbana, la calle Viento Juárez, los expendedores, ya empiezan a usar su gorra, su cubrepelo. Esto es para asegurar que la comida sea limpia, libre de gérmenes o de algunos objetos raros. Dentro de la Secretaría hemos realizado muchas campañas, como ya lo informó nuestro presidente municipal, Omar Jalís Flores Majul, dentro de las cuales hemos hecho las campañas de Escúchame, que son lavados de oídos, dentro del cual hicimos 580 lavados gratuitos. Hemos hecho campaña de onicocriptosis, que son las uñas enterradas, donde se extrajeron 58 espículas. Hemos hecho una campaña de desparasitación masiva, donde desparasitamos más de 1.800 gentes, principalmente mamás, que son las responsables de la manipulación de alimentos en el ámbito familiar. Hemos hecho la campaña de pie plano, donde detectamos 380 niños con este problema. También estamos pendientes de la Casa de Salud de Guajujutla, la Casa de Salud de La Zapata, donde se dan consultas de alta calidad con medicamentos, que hemos reivindicado en la salud a Taxco, con buenos elementos que tenemos ahí. Tenemos médicos, enfermeras, atendiendo a toda esa población. Si hay algún manipulador de alimentos, algún restaurante que no tenga estos requisitos, o que encuentre alimentos contaminados, den esta queja aquí en la Secretaría de Salud, para que nosotros podamos actuar inmediatamente. Estas medidas preventivas son con la finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales, así como promover acciones para que Taxco sea un municipio saludable. Con esta verificación sanitaria, se realizan recorridos para corroborar que se ofrezcan productos de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!